Fernando, buen día. ¿Cómo le va? Bien, bien. Buen día, José Luis. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Cuénteme, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Hay faltantes de mercadería? Digamos que los faltantes se están dando, digamos, en las provincias, más que en el AMBA. Digamos, en lo que es provincia de Buenos Aires, en el AMBA estamos completos. No, no. Puede faltar algún producto, pero yo creo que es más por el tema del COVID, que hay gente que está aislada, ¿cierto? Pero sí lo que me vienen diciendo es, fuera del AMBA, las provincias que están fuera del AMBA, que están complicados porque les faltan medicamentos, les faltan alimentos. Al igual que lo que son las provincias. Nosotros integramos lo que es la Confederación General de Mancenera, que es a nivel nacional, y ahí es donde nos comentan de que, tanto en Formosa, como en Córdoba, como en San Luis, y siguen hablando provincias, tienen faltantes importantes de mercadería. ¿Y a qué se lo atribuye eso? ¿A que están privilegiando distribuir en el AMBA? ¿Y hay problemas de fábrica, hay problemas de precio? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Yo creo que es una mezcla de... Bueno, primero, hay gente que está aislada. Yo el otro día estuve en una fábrica de pan lactal, una fábrica PyME, y el dueño me comentaba de que están produciendo el 30% menos debido a que tienen gente aislada, ¿cierto? Ahora, eso le pasa a las PyME. Ahora, con respecto a todo lo que son empresas que pertenecen a monopolios, empresas grandes, yo creo que hay una especulación, ¿cierto? Pero debido a que durante lo que fue este mes, los aumentos fueron muy agresivos. O sea, siempre hablamos de un aumento de un 4 o un 5%. Esta vez, digamos, lo que fue enero, tuvimos aumentos de un 10 y un 15%. Y la verdad que eso se pone picante hacia el bolsillo del consumidor, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros lo que vimos y lo que estamos viendo con respecto a todas las facturas y boletas que venimos recibiendo, bueno, la semana pasada enviamos una nota pidiéndole una unión al señor contador Férez. Así que, bueno, en el día de hoy, a las 12 del mediodía, estaremos reuniéndonos con él, llevándoles la factura, llevándoles las boletas, un poco para que él vea, ¿no es cierto? Cuál es nuestra preocupación, pero documentada no como una queja, sino como esto. La verdad que no debe ocurrir porque, si no, uno tal vez cuando usted va al hipermercado y compra mercadería y ve el cambio de precios, digamos, con la señora, señorita cajera de la empresa, no se enoja, ¿no? Porque es una empleada, ¿cierto? Sí, sí, claro. Pero cuando vienen a nuestros comercios, uno ve la cara de impotencia, la bronca del cliente que tal vez viene con la decisión de llevar 7, 8 productos para un desayuno o para un almuerzo y no les alcanza. Porque nosotros vemos que el billete de mil pesos desde que salió hasta hoy, entiendo que ha perdido el 50% del valor, ¿cierto? Porque hoy 5 productos en la caja que usted compre superan los mil pesos, ¿cierto? Bueno, de hecho el valor de nuestra moneda está implosionado completamente. Es un chiste, digamos, qué sé yo. Ya casi no hay ningún papel de transacción. Ayer me contaban que en Paraguay, por caso, para, digamos, para comprar algo y si la persona tiene una tarjeta en pesos argentina, se lo toman a 300 pesos por cada dólar, digamos, el nivel del deterioro es absolutamente espantoso. Espantoso. La verdad que es una pena que no podamos frenar un poco la inflación porque si comenzamos el mes de enero con estos aumentos, yo creo que después cuando llegue el fin de año vamos a hablar con la inflación más alta de lo que tuvimos el año pasado, ¿cierto? Y bueno, pero eso es un hecho, se nota en todo, se nota absolutamente en todo. Lo que me impresiona es que usted me diga que en productos de primera necesidad hay subas del orden del 15%, es una cuestión, pensando que ahora hoy sube el combustible en 9% y dicen que está trazado el valor, no me imagino lo que puede ser, ¿no? Es que evidentemente está trazado, pero el tema es que, porque no hubo tantas subas, ¿cierto? Pero el tema es que siempre todo termina incidiendo en el costo final, en lo que va a pagar el público, sea alimentos, sea un lápiz o sea un calzado, ¿cierto? Ese es el problema. O sea, hoy la logística, trasladar mercadería de un lado al otro es tremendamente caro. Así que, nada, el primero es la especulación con la suba de la divisa extranjera. Bueno, hoy será el tema de esta semana, dividimos aumentos debido a que aumenta el combustible. Siempre hay un porqué, pero el problema es que los sueldos yo veo que no acompañan a los aumentos que la mercadería en general. No sé, porque uno siempre habla de comestibles, pero la familia no termina solamente en el comestible, porque, por ejemplo, los productos de higiene personal y de limpieza, que pertenecen a cuatro o cinco monopolios, también están tremendamente caros, todo lo que es limpieza y higiene personal. Y si salimos del circuito de lo que es lo que vendemos nosotros, usted va a una librería y también los productos están tremendamente caros, porque, por ejemplo, lo que fue lo nuestro, si bien salió, digamos, un programa de precios congelados, hoy se llaman cuidados, que estamos hablando de 1.300 productos, que puede ser que los hayan frenado, y que puede ser que estén en el hipermercado, porque lo que me comentan es que muchos no los encuentran, todo lo demás sigue subiendo. Entonces, ¿de qué sirve? Ejemplo de la empresa de pan lactales, que es la más importante, que haya puesto cuatro productos dentro de precios congelados, cuando estábamos hablando del mes de octubre, y todo lo demás lo subió en un 15%. O sea, es insignificante poner ese parámetro cuando todo lo demás lo sube. O sea, la idea era poder frenar esto diciendo, como dijo en el principio, que yo sé que no se pudieron poner de acuerdo el contador Feletti, que dijo, lo llamó y nos dijo, por tres meses se van a congelar los precios. Bueno, si todos los precios quedaban congelados, bueno, por lo menos teníamos la posibilidad todos de poder empezar a organizar y a ordenar el sueldo, ¿no es cierto?, a la entrada de dinero, porque hoy yo entiendo que todos nosotros, tal vez yo soy comerciante y vivo de una caja, pero las personas que cobran un sueldo, ¿cómo hacen para cuantificar el dinero y decir, bueno, esto es para el viaje, esto es para la comida, esto es para lo que fuera? Hoy no lo pueden hacer porque todos los días le cambian los valores. Bueno, pero digamos, no es solución tampoco, paran todos tres meses y el día no... No, 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 sé que... No hay ninguna solución, eso. Sí, yo también sé que amesetar los precios y después poner una olla a presión, porque después cuando terminan los tres meses, todo estalla, ¿cierto? Pero uno trata de buscar la forma de... O pensar la forma humilde, ¿no? Porque yo no soy presidente de una federación de almaceneros, no soy secretario de comercio... No, por supuesto, usted... Pensar la forma de que no sea tan... De no castigar tanto el bolsillo del consumidor, como por ejemplo, en todos nuestros negocios, siempre va a encontrar la primera marca y también la competencia dentro de las góndolas de las que son mal llamadas segundas marcas o marcas pymes, ¿cierto? Y ejemplo, un pan lactal, que yo le hablaba recién, de primera... Este osito de primera marca, hay que venderlo en 310 pesos. Mientras tenemos pan lactal del mismo gramaje que no podemos vender en 160, 170 pesos. Entonces, uno lo que empieza a ver es que tal vez la primera vez la gente lo lleva con esa duda, ¿no es cierto? Porque tal vez está invirtiendo el dinero en algo que a la familia no le agrade. Pero al tiempo vemos que este pan de marca pymes comienza a rotar cuatro veces más que la primera marca. Y esto nos pasa con galletitas, y esto nos pasa con fideos, y esto nos pasa con un montón de productos. Entonces, digamos que es un poco ver que la gente termina eligiendo con el bolsillo y no con la propaganda en la televisión, ¿cierto? No, bueno, eso es obvio. También muestra que aquellos que están vinculados a una marca multinacional tienen que responder a sus centrales y tienen que responder por utilidades medidas en dólares, a diferencia del que está en el plano interno, como esa pequeña marca, de esa pequeña magnificadora que usted está citando, y no está ligado a eso. Ahora, la diferencia es brutal. Estamos hablando de 200 pesos por mismo gramaje. Es una diferencia brutal como para no buscarlo. Bueno, fantástico. Le agradezco, como siempre, el tiempo que nos dedica. Muy amable. Que tenga un tinto de viejo servicio. Bueno, igualmente. Seguimos en un instante. Estábamos escuchando al presidente de la Federación de Almaceneros de Buenos Aires, el señor Sabore. Gracias.